¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rocío Aliaga y en este espacio, bueno, conversamos la información, ¿no? Decantamos un poco la noticia que se nos va allí en el día a día entre jornada y jornada. Resulta que iniciamos esta semana con una alerta, una advertencia sobre la presencia de parásitos en las conservas. En específico del tipo caballa en salsa de tomate y nos mandaban ahí un poco a leer las letras pequeñitas de la lata porque no nos especificaban qué marcas le habían comprado a esta empresa china que finalmente había empaquetado las caballas con todo y gusanos, para decirlo en más sencillo. Nos acompaña ahora Bruno Ibáñez, él es investigador de la Universidad Cayetano Heredia, para que nos oriente un poco más respecto de estos parásitos. ¿Son gusanos los anisaquis? ¿Cómo estamos, Bruno? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Se le dice comúnmente gusanos. La única diferencia con los gusanos que nosotros siempre vemos, por ejemplo, de tierra, es que no son segmentados. Los gusanos son de color blanco y son más pequeños, miden unos 2 centímetros y más o menos de grosor 0.1 milímetros. Pero se pueden ver así a simple vista porque las personas que dieron la alerta son los encargados del programa Cali Warma, que parece que gracias a esta doble revisión que tienen ahí antes de llegar a que lleguen los alimentos a los pequeñitos, los alimentos a los pequeños, es que se dieron con la presencia de estos gusanos. Yo le digo gusanos porque los veo y no encuentro otra manera de decirlos, pero son anisaquis. Hay como tipos, ¿no? ¿Se pueden ver así a simple vista? Sí, esta longitud de 2 centímetros es cuando están enrollados. Se ven como si fueran unos pequeños resortes que se estiran, pueden llegar hasta 6 centímetros. Y bueno, hay cosas y cosas, ¿no? Que a uno como que lo estremecen ahí. Sí, yo puedo ver un poco de todo. Quiero decir ratas, cucarachas, pericotas, pero los gusanos en especial, Bruno, sí me desarman y menos en la comida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos parásitos anisaquis? Si hemos tenido la mala suerte porque este lote ingresó me parece en abril, recién la advertencia se ha dado esta semana. ¿Qué pasa si los ingerimos? Este lote ingresó en abril. Ya. Y el peligro que representa ahorita para las personas que lo consuman es la alergia que puede causar el animal muerto. Ya. El animal una vez muerto tiene unas proteínas en el cuerpo que a la hora que son digeridas por nuestro tracto intestinal. Ajá. Pueden desencadenar reacciones alérgicas bastante fuertes en algunas personas que son sensibles. Claro. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante una reacción alérgica por este parásito? Ah, en verdad la reacción alérgica no se podría diferenciar de otro tipo de reacciones alérgicas. Ajá. Simplemente podrían ser desde ronchas en la piel hasta... ...y bueno, de los casos que se han evaluado son muy pocos los que representan un peligro bastante grave. Ajá. O sea, pasadas las ocho horas, si ya no pasó nada, ¿quiere decir que ya lo eliminamos? Quiero decir, ¿se puede salir de nuestro organismo esto sin causarnos mayor daño? Sí, porque el animal ya está muerto. Los procesos que atraviesan para poder acabar en un enlatado hacen que el animal esté muerto a la hora que, bueno... Y con las imágenes, ¿no? No, pero no hay manera que estén vivos, ¿no? Porque claro, para poder desmenuzar un pescado, pues tienen que pasar por temperaturas altísimas, ¿no? Claro, este proceso lo hierve, le cambia la temperatura varias veces, aparte se congela cuando está a bordo. Entonces, no hay forma de que el animal llegue vivo. Por eso, digamos que el peligro que representa es su forma alergénica. Ajá. Por precaución, ¿cuál es la recomendación? ¿Tomar alguna pastilla como para desparasitarnos? ¿Podría darse este tema? ¿Vale de algo o ya nada? Lo mejor que se podría hacer es evitar el consumo de conservas que provengan de China hasta que las autoridades nacionales levanten la alerta. Debido a que, si es que, bueno, en este caso se han detectado solamente en las conservas de caballa. Ajá. Pero no sabemos si esta falta que ha tenido, digamos, que el gobierno de China a la hora de revisar sus productos ha deseado también otros, por ejemplo, puede ser en atún, en jurel. Claro. Ajá. Entonces, lo que se recomienda es leer la etiqueta y ver de dónde proviene el producto. No se puede basar en la marca porque las marcas a veces compran de distintos sitios. Ajá. Y le ponen su rótulo, su marca. Entonces, tiene que ser el origen. Y ahorita el origen China está, bueno, está en alerta, ¿no? Claro. Sí, pero igual, o sea, si ya lo consumiste, quiero decir, o sea, uno puede suspender el, no comemos, pues conservas, no comemos atún hasta que se levante la alerta, como dices. Pero si es que ya consumimos o nos acordamos por ahí justo, hemos hecho, no sé, este cevichito de caballa ahora último y podemos tener, a lo mejor no en los síntomas, pero sí el susto por precaución, ¿vale desparasitarse en la familia, en los chicos? No, si ya fue consumido y no has presentado ninguna reacción alérgica y ha pasado ya seis horas, ocho horas, entonces no tienes ningún riesgo. Lo primero es que el animal está muerto, es básicamente el cadáver del animal que te estás comiendo y lo vas a eliminar. Bueno, no hay manera, ¿no?, de que pueda llegar uno de estos, este, anisakis, vivos en las conservas. Pero, ¿cuál es el peligro de ingerir uno de estos vivos? Cuando te, cuando ingieres uno de estos vivos, lo que van a hacer es ubicarse en el tracto intestinal, van a formar un pequeño obultamiento en la pared del intestino. ¿Qué cosas hacen? ¿Su casita? ¿Hay su nido? Hacen como una casita. Ya. Y luego empiezan a reproducirse y al final uno termina... No, dentro de uno. Sí, y luego uno termina llenándose de estos parásitos y termina expulsándolos en las heces. Ya. Y, bueno, estos pueden causar infecciones más fuertes si pasan hacia otros tejidos o hacia otros órganos del cuerpo. Pueden hacer lesiones en las paredes del estómago y el intestino. Claro, ¿por qué es que los peces hacen...? Bueno, todos los seres vivos tenemos de alguna manera algún tipo de parásito, ¿no? Pero, ¿por qué es que los peces están haciendo estos anisakis, estos tipos de gusanos? ¿Es común que exista esto o es por la cantidad de basura que tiramos a los mares? ¿Cómo así? Es común, aunque son, bueno, provienen de la zona de Japón, pero ya sean, bueno, ahora son cosmopolitas, ahora se encuentran en todo el mundo. Las infecciones se reportan en distintas partes del mundo. Digamos que las infecciones en Occidente van en aumento. Y es completamente normal que los peces los tengan y presenten algunos que estén infectados con estos parásitos. Ya. Porque lo que va a pasar es que estos parásitos van a eclosionar sus huevos en el mar. Luego van a venir unos pequeños crustáceos y se van a comer a las larvas. Ya. Las larvas van a transformarse en otro tipo de larvas que se llaman DL2 a L3. Y luego cuando son otro tipo de larvas, están dentro de este crustáceo, son comidos por otro pez. Entonces así van subiendo en la retrófica. Sí, claro. Se meten en la cadena. Y luego viene otro pez más grande que se come ese pez intermedio. Y finalmente ese es el pez que va a ser devorado ya sea por un mamífero marino, que serían los peederos final, natural, o sería devorado por una persona con mala suerte. Claro, acá de mi ceviche, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, ¿cómo nos damos cuenta, no? O sea, ¿cómo advertir de la presencia de estos pequeños seres en nuestra comida? Pero quiero decir, ¿es parte entonces de la cadena alimenticia del mar no tiene nada que ver con que ahora haya más islas de plástico, ¿no? Flotando en los océanos. No, este es un tema aparte, es un tema independiente de la contaminación por plásticos que hay en el océano. Ajá. Lo que hacen en varios países es poner reglas muy severas, en las cuales, por ejemplo, en el sushi o en el sashimi, que es muy común que se den esas infecciones. Ya. Ah, que tiene que haber una cadena de frío, por ejemplo, tiene que estar más de 24 horas el pescado que va a ser consumido a menos 20 grados. Entonces, de esta forma, se asegura de que el parásito se muere. Ajá. Qué susto, ¿no? Pero aún así es como, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y si consumimos más los pescados de acuicultura, ¿o en ellos también hay presencia de estos parásitos? Los pescados de acuicultura, los, bueno, si consumes los que son de agua dulce, no tienen ese parásito, si consumes los que son de mar. No tienen ese parásito, ¿o tienen otros parásitos? No, no tienen, puedes encontrar otros. Ah, sí. Ah, qué lindo, otro tipo de anista aquí, ya. Lo ideal sería que haya un buen observatorio y un buen control de lo que se está produciendo, ¿no? Claro, esa es la idea. No, no se entiende cómo es que ha entrado todo un lote desde abril, las de estas fechas a nuestro país. ¿Cómo es que se hace? ¿Se abren las latas así un poco aleatoriamente como para...? Sí, se hace un muestro aleatorio. Ajá. Se toma una muestra de todo el lote y se abre y se hace un control organoléptico, se huele, se mira. Se pueden utilizar algunos instrumentos o herramientas para, digamos, que ver las cosas que son más pequeñas. Ajá. Y de esa forma se detecta si es que está presentado un contaminante de estos. Claro, pero a ver, dices que en los de río puede que tengan otro tipo de parásitos y en la acuicultura de mar. Ah, podrían presentar estos. Igual, o sea, no nos salvamos de que eventualmente pueda haber la presencia de parásitos en los peces, en los pescados. A salvo que estos que están en el mar estén consumiendo algún alimento preparado, enriquecido. Ya. Y no estén consumiendo los peces que podrían venir con las infecciones. Ah, mira, tú que has señalado ahí un punto importante. Porque resulta que acá no nos enteramos, ¿no? No nos enteramos de qué es lo que estamos comiendo, sobre todo cuando son productos marinos, quiero decir. Y nos hemos acostumbrado, pensamos que es normal, ¿no? O sea, encontramos el nombre del especie, quiero decir, del producto y su precio. Más nada, ¿no? Tanto bonito, tanto jurel, tanto, qué sé yo, no sé, tollo de leche, tanto. Y en realidad no tenemos idea de dónde ha sido pescado, si viene o tilapia, ¿no? Si proviene de dónde y qué ha comido. Mientras que en otros países sí tienen normativa para que el consumidor responsable tenga todo ese tipo de información. Qué interesante. ¿Será que estamos muy lejos de algo así? Es que ahí has dicho un término clave, que es consumidor responsable. Ajá. Entonces eso es lo que falta que nos inculquen en la sociedad. Tenemos que ser consumidores responsables, tenemos que saber qué estamos consumiendo, de dónde proviene y qué es. Por ejemplo, hemos mencionado tollo de leche. Tú sabes que el tollo de leche es un tiburón que está por debajo de la talla de captura, pero acá hay talla mínima. Claro, pues tollo de leche se supone que es bebito, ¿no es cierto? Es un tiburón bebito que no ha tenido la oportunidad de reproducirse. Entonces es un, digamos que es una práctica poco sostenible que puede diezmar las poblaciones de tiburones en largo plazo. Pero supongo que para su captura o ni eso ya sabemos. Hay vedas. Ajá. Existen vedas. Por eso también como consumidor responsable siempre tenemos que estar enterados de las vedas. Pero es que no nos ponen esa información. No sabemos. Casi casi vamos a ciegas pues a comprar. Es que en el Facebook, en las redes sociales tenemos que seguir al Ministerio de la Producción, a Limarpe, a todos estos entes, entidades y actores que nos ponen al tanto de ese tipo de información. Ajá. Pero aún así pues uno no va a comprar con el centímetro, ¿no? Para medir pues si a lo mejor es un juvenil o más pequeñito. O sea, la idea es que allí mismo donde ponen el nombre y el precio pues nos ponga un poco más de información. Hay este, me parece que se llama etiqueta azul. En otros países uno pues entera, ¿no? Que la merluza que uno ha comprado me viene de Chile, de agricultura, que ha comido tal tipo de alimento. Que la especie no está en extinción como si el atún rojo. Y bueno, pues uno finalmente decide si compra o no compra. Pero si solo sabemos el nombre y luego el precio no nos enteramos un poco de nada. Y el tema también no solo somos o intentamos ser consumidores responsables sino que somos muy irresponsables. Se acaba de encontrar tremendo lote me parece de lo que ya habían separado que no se podía consumir. Lo habían metido ahí en otras, estas son estas imágenes, mira Bruno, ¿qué tal? Lo habían puesto en otras cajas de, no sé de qué cosa eran estas cajas que no eran de atunes. Y ya lo estaban mandando para localidades pequeñitas, ¿no? Como Supe y por acá por el norte chico. Y a lo mejor pues lo venderán más barato. Ahora mismo, lo más recomendable es no consumir. Vienen de China. Porque en verdad este es una, yo pienso que es un elemento muy importante en la alimentación de los peruanos. Y simplemente cerrarle las puertas a este producto me parece que es un poco extremo. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a leer las etiquetas. Lo básico es agarrar la lata de conserva que está en tu menú ese día. Leer de dónde proviene y si viene de China hasta que no se, hasta que el Estado no se manifieste y no levante la alerta. Es mejor dejarla ahí y de repente coger la lata del costado que puede venir de Chimbote. Y así también apoyas un poco la industria nacional. Y con esto un poco que nos hemos enterado que por más que le pongan ahí el sello de marca Perú, no es pues marca Perú. ¿Qué hacemos comprando atún de China o conservas de China? ¿No producimos lo suficiente como para alimentarnos de nuestro mal? Lo que pasa es que existen distintos proveedores de este tipo de productos. China, Taiwán, distintos lugares por Indonesia. Y digamos que varían en los costos de producción. Entonces yo me imagino que a las personas que comercializan estos productos, están digamos que a la cacería de cuál es el más barato por la temporada. Por dónde está más abundante, entonces el precio se cabe un poco más. Claro, y ahí se ahorran un poco las fiscalizaciones del producto y nos viene con todo Yanisakis el tema. Es que justamente es por ese tema de que no han sacado las marcas directamente. A decir, estas marcas son las que están comercializando porque las marcas cambian de proveedores. Entonces ese es el tema de que un día compran por ejemplo en Chimbote y otro día están comprando por China. Bueno, y eso es un poco ya supongo de libertad de la empresa o es que no hay norma para hacerlo? Es que no es una mala práctica. Lo que está mal es que China haya dicho que es un buen producto cuando no lo es. Que haya llegado a Perú y que en Perú hayan dicho que es un buen producto cuando no lo es. Y que luego recién de varios meses nos habíamos enterado que... Claro, eso sobre todo el tiempo que pasó es un intervalo muy grande y que de hecho el producto llegó a la mesa de muchísimos. Hay una resta ahí importante de personas que se supone compraron el producto porque no tenían la información que debió existir ya desde un principio para alertarnos de que esto no se podía consumir. Entonces reiteramos, Bruno, si es que ya ha pasado como una semana de que recordemos hemos consumido caballa que es el producto que tenemos en alerta y no hemos hecho tipo dolor de estómago y cuadros así, ya lo eliminamos, no pasó nada. No es que se va a quedar la larva y por ahí despierta dentro de unos meses. No. Si digamos que ese mismo día en el transcurso de dos a ocho horas no se ha hecho ningún episodio o ningún cuadro alérgico, ronchas, malestar de repente al respirar, entonces se puede considerar que no tienes mayor problema y ya lo has eliminado. Pero, bueno, aún así, si es que suena tan... que salimos tan rápido de un episodio como ese puede haber gente que a lo mejor y si es que lo encuentran a mucho menor precio porque ya estamos viendo que lo están pasando ahí escondido para venderlo a lo mejor y más barato. Y decir, bueno, no se enferma uno tanto, igual me lo como, se lo doy a los animalitos de casa. ¿Cómo podemos advertir? ¿Hacen el mismo cuadro las mascotas? Las mascotas pueden hacer el mismo cuadro también. Y es importante resaltar de que una vez que hemos recibido, digamos que la primera dosis, la primera infección de uno de estos bichos, si volvemos a ingerirlo, ahí sí se puede presentar un cuadro más severo. Porque el cuerpo ya identifica al parásito, que así esté muerto, ya identifica las proteínas, identifica estos compuestos y puede elaborar un cuadro alérgico bastante fuerte. Por eso es que así ya, bueno, no te ha pasado nada. Se recomienda que simplemente no se compre y no se toque ese producto. Bueno, a leer las letras chiquitas, pues no, no queda de otra en adelante hasta que se levante la alerta. Pero esperemos que estos temas no pasen así nomás, sino que nos dejen otros sobre la mesa que podamos discutir, como por ejemplo la información que necesitamos los consumidores para poder llegar a ser en un futuro, no muy lejano, pero consumidores responsables. Muchas gracias Bruno por haber compartido con nosotros este tiempo. Ha sido Bruno Ibáñez, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, conversando acerca de las alertas en nuestro país por estas conservas de caballa. En principio de caballa, salsa de tomate, pero hay que estar atentos allá a todo el lote de caballa. Y si viene, hay que leer, pues no hay que leer en las etiquetas de China, mejor suspender el consumo hasta que se levante la alerta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos. Gracias. 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 Gracias.